El comunicado que se ha difundido durante esta tarde noche Miles de familias son desahuciadas mientras miles de casas se quedan vacías En Carabanchel decimos basta Vecinos y vecinas de Carabanchel Estamos aquí acampados para denunciar la terrible injusticia que se está cometiendo diariamente en nuestro barrio En Carabanchel, uno de los distritos más humildes de Madrid Se han llevado a cabo desde septiembre de 2011 hasta febrero de 2012 399 desahucios 399 familias han quedado sin hogar Sino que además siguen cargando con una descomunal deuda que las hundirá para mucho tiempo La crisis iniciada por los mercados financieros ha dejado sin trabajo a muchas personas Que no pueden hacer frente ahora a las cuotas de la hipoteca Así que las consecuencias de esta crisis tienen rostro y nombre humano Luisa, Xiomara y Luciano fueron desahuciados por Ibercaja, BBVA y Bankia En los próximos días los bancos Bankia y Banesto pretenden hacer lo mismo con Hayat Noemí, Marisol, Hayat vive con su hija y su madre enferma a las que cuida El próximo lunes 9 de julio Bankia las va a dejar de patitas en la calle si no se lo impedimos Noemí vive con su hija y su nieta y no tienen a dónde ir Si van a esto no para el desahucio del próximo miércoles 11 de junio Marisol cuida sola a sus cinco hijos Bankia pretende echarles de su casa el jueves 12 de julio Los bancos y los de arriba, verdaderos responsables de la estafa inmobiliaria y de la crisis económica A la que nos han arrastrado a los de abajo Dicen ahora no tener ninguna responsabilidad y no poder hacer nada para dar solución a este problema Se lavan las manos y dejarán en la calle a nuestra vecina Samparándose en una ley de ejecución hipotecaria hecha a su medida para proteger sus intereses Mientras, el gobierno, en vez de ayudar a quienes más duramente sufren los efectos de la crisis Se apresura a rescatar económicamente a los culpables 100.000 millones de euros de dinero público que van a ir a las arcas de las entidades que nos han estafado En Carabanchel decimos basta Reivindicamos el derecho legítimo a la vivienda Las casas son hogares, no productos financieros con los que especular En ellas habitamos personas, no mercancías Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú Exijamos a Banca y a Banesto que paralicen los desahucios Y concedan un alquiler social a quienes no pueden hacer frente ahora las hipotecas abusivas Asamblea Popular de Carabanchel Porque solo la verdad nos va a hacer libres, señores No va a cerrar una televisión, pero tranquilo, no te preocupes Mañana te voy a abrir otra Y voy a poner un reality show de 24 horas Y se va a llamar la pobreza de los españoles Andamos perdidos en un mar de dudas Ya nadie confía Tente en ti, únete a mí Si te hacen sufrir, el mundo ya no tira Andamos perdidos en un mar de dudas Ya nadie confía Tente en ti, únete a mí Únete a mí En Londres Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial ¿Qué? Lo que estáis en el cole de la noche Son plan 70 Informando parte de ese sistema visual y visión Gracias por ver el video.